El parto de la agrupación estudiantil La Mariategui El momento del parto es el momento más sublime de la vida Entonces el parto, ese momento es de ella, es de esa mujer Pero no solamente de ella como mamá y como su hijo en la panza por nacer Sino también de todo ese núcleo firme que la rodea Desde el papá de ese mismo bebé como toda la familia de ambos que puede llegar a rodear Es un grupo muy fuerte y muy amplio en muchos casos que debe ser respetado El parto es de ellos Lamentablemente en muchos lugares nos empoderamos nosotros del parto Y empezamos a medicalizarlo Medicalizarlo significa que nos entrometemos nosotros Los médicos, los obstetas, los que participamos en un parto Nos entrometemos en lo natural Le robamos el parto a la mujer Le quitamos el poder que tiene ella como derecho humano De su propio parto y de su propio cuerpo Es ahí donde estamos errados nosotros los que trabajamos en las salas de parto En la atención de mujeres embarazadas detrás de parto En adición a los festejos de la UNCE La Facultad de Ciencias Exactas organizó una conferencia denominada Complejo Juan Felipe Ibarra Un desafío tecnológico con una respuesta sustentable Dissertaron miembros de la empresa constructora Panedile Quienes compartieron sus experiencias de trabajo en la construcción de este edificio Las Facultades de Ingeniería de la UNCE organizaron las sextas jornadas internacionales Denominadas las Enseñanzas del Inglés en las Carreras de Ingeniería Con el fin de concertar estrategias y proyectos comunes Para capacitar en el manejo del idioma a los futuros ingenieros Se realizó un acto de homenaje a jubilados Organizado por la Caja Complementaria de la UNCE En agradecimiento por sus años de servicio El acto contó con la presencia de las autoridades Ex-docentes y no-docentes y familiares de los homenajeados Esta actividad forma parte de las celebraciones Del 42º aniversario de la Universidad La UNCE realizó el acto conmemorativo por la Revolución de Mayo Asistieron autoridades, docentes y alumnos Al finalizar se compartió el tradicional chocolate con todos los presentes La Facultad de Humanidades convoca al ciclo de formación pedagógica Destinado a egresados de grado y pregrado de esa unidad académica La primera etapa dará comienzo el 28 de mayo Y se desarrollará hasta noviembre La Facultad de Humanidades convoca al ciclo de formación pedagógica La Facultad de Humanidades convoca al ciclo de formación pedagógica